Bueno, buen día. Iniciamos la sesión de septiembre, con enorme gusto, hoy 27 de septiembre, con Guadalupe Sánchez. Un perfil muy peculiar dentro de la peculiaridad de todos los perfiles que tenemos entre las documentalistas con las que hemos venido trabajando. Entonces, estamos con mucho entusiasmo de escucharte, Guadalupe. Está Ana Magmar, como te decía, de la UNAM, en un seminario enferma, pero presente, resfriada, pero presente. Y ahí van entrando colegas del seminario. Este seminario que empezó con el año, es abriendo un espacio para que cada uno de ustedes nos pueda compartir su trayectoria de vida y obra. En una compactada hora y media, que puede parecer mucho, pero que a la mera hora no es nada, para todo lo que nos viene de compartir. Entonces, yo me permito presentar muy brevemente a Guadalupe, que nació en Córdoba, Veracruz. Es egresada de San Carlos, la Escuela Nacional de Artex Plásticas de la UNAM, hoy día. Como dice ella, la academia, la única academia de la que yo, que siempre nos dices eso, ¿verdad? Pues fue la academia de San Carlos. Tamaña academia, digo, tampoco es cualquier cosa, ¿verdad? Tomó cursos de especialización en guión, animación y dirección de arte. Ha realizado obra en diseño, ilustración, documental, animación y dirección de arte en cine. Ha participado en la dirección del Departamento de Arte, Oestuario y Diseño de Producción en películas como El Cometa y Perfume de Violetas, Frida, Naturaleza, El Coronel, No Tiene Quien Le Escriba, entre otras. En televisión ha participado en la dirección y realización de animación para Disney Channel. Ha publicado obra como ilustradora en editoriales como Conace, El Naranjo, IFE, Conaprete, etc. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores. El aprendizaje dentro de la animación se vio reflejado en la publicación de su libro Guía para los Animados. Animación tradicional con ayuda de herramientas digitales editadas como en cine, con Acunta y Sectur. Dirige la primera sonrisa, el largometraje documental sobre el parto respetado y sexualidad femenina. Actualmente está en la postproducción, bueno ya no está en la postproducción, ya acaba de salir de su último largometraje documental, Mi piel oculta, sobre el parto, no perdón, sí, ya mezclé, su último largometraje documental, Mi piel oculta. Sus proyectos integran las diferentes experiencias a las que se han entregado en busca de su propia expresión artística, dirigiendo y realizando animación y documental vinculada siempre a los niños, a los que por cierto recién dirigiste un taller que me llamó mucho la atención, las mujeres y la educación en valores y derechos. Bueno, tiene varios premios que ella misma ya nos irá contando y por supuesto su filmografía es muy amplia desde los ochentas, con ya mantecas hasta la fecha con mi piel oculta, pero también sabemos que tiene trabajos previos, que son particularmente importantes para la investigación aquí en curso, que vienen desde finales de los setentas a inicios de los ochentas, ¿no? Entonces, tenemos particular interés en ese periodo, pero somos todo oídos, cada una y cada uno de los que estamos aquí, para escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, gracias, Luz. Pues qué susto estar acá, no sé muy bien por dónde empezar. La verdad estoy un poco nerviosa porque por dónde puedo llevar esta charla de manera que les resulte útil, más que nada, y que aporte en algún sentido a lo que a ustedes les interesa. Esta es un poco la historia. La familia de Lolita, mi madre, era del estado de Morelos, en el estado de México. Su padre, mi abuelo, se llamaba Manuel Sosa, un hombre muy autoritario, trabajador y protector de la familia. Lo suyo era el comercio y tener cines. Mi abuela Lupita Guadalupe Albarrán Rubí fue huérfana, se crió con un cura y quizás por eso fue callada, tímida y apocada. La familia Sosa Albarrán era católica, muy religiosa. En la posrevolución perdieron negocios como en Xochimilco, donde a mi abuelo le quitaron y quemaron su tienda. Además, según cuenta la leyenda familiar, Emiliano Zapato le echó ojo a uno de sus caballos. Mi tía Toya dice que tenía dos caballos muy bonitos, piel de durazno, pues uno se lo llevaron para Zapata. Ahora yo vivo en Xochimilco, lo que es la casualidad, me gustaría saber en dónde tenía mi abuelo su tienda. También sufrió el incendio de uno de los cines y un camioncito, lo cual lo llevó a la cárcel un tiempo. La familia anduvo de pingo al tango entre la Huasteca Potosina, Veracruzana y Morelos. Es en Tampico donde le toca la quiebra por el petróleo y la huida de los ingleses en el año no sé cuál. Mi abuelo Manuel también vivió muchas caídas en sus negocios y hay que reconocerle que se levantaba. La familia de mi padre era de la Huasteca Potosina, dicen que tenía un rancho muy bonito con corrientes de agua cristalina. Entonces mi abuelo Genaro Anaya era administradora del ingenio de azúcar, Rascón. En su casa había maestros, era una familia culta, leían, iban a la escuela. Mi abuela Francisca Pachita era pequeña, muy especial, fumaba cigarro de hoja de maíz y le tenía el cigarro con una horquilla para sujetar el chongo. Le gustaba jugar baraja española y cuando llegó a la televisión a la sala de su casa se quejaba de las mentiras que decían los anuncios. Le gustaba escuchar el béisbol en el radio y cocinaba con estufa de petróleo. Ya mayor es cuando vivió en la colonia Roma en la calle Durango, después en la cerrada Salamanca. Ahí la conocí, viejita, piel arrugada, blanca, su trenza de cabello negro blanco y larga, delgadita, que tejía con un trapito negro o listón brilloso. Chaparrita con sus vestidos tapados, negros de florecitas blancas pequeñitas. A mi abuelo no lo conocí. La familia de mi madre, Sosa Albarrán, llega a la Huasteca y en Agua Buena, se conocen los Sánchez Anaya y es donde se conocen mi padre y mi madre. Toya, la hermana menor de mi madre, me dice que Lorita era la mano derecha de don Manuel, mi abuelo. Ella se encargaba en la tienda del correo para todo el pueblo. La tienda daba ese servicio, hacía ventas, cuentas. Ahí se comerciaban desde un machete, semillas, hasta agujas y hilos dulces. En casa, Lolita era muy buena para cocinar, bordar, cuidar a sus hermanos menores. Lolita era la hermana mayor. Tomó clases de piano, tocaban muy bien un charleston y la música clásica. Además, creo yo, era muy bella y poseía desde entonces un muy buen sentido común. Las dos familias no coinciden. Mi abuelo se opone a que Jorge se haga novio de Lolita. Lolita, a los 22 años, se va con Jorge y mi padre se casan sin el consentimiento de Manuel, el padre de Lolita. Mi abuelo manda tirar todas las cosas de mi madre al siguiente día de que se fue y se mudan, de hecho desmonta tienda y todo para irse porque no quiere saber ya nada de Lolita, mi madre. Toya, su hermana menor, era chiquita y me dice que no sabe de dónde sacó eso, pero ella desde chiquita dijo que Lolita se había ido con Jorge en un caballo blanco. La ruptura familiar, el abuelo de don Manuel Furioso, enseguida dijo que empacaran, se fue a buscar otra casa en Cuernavaca y de ahí se mudaron inmediatamente. Ordenó que regalaran toda la ropa y posesiones de Lolita. Mi madre perdió a su primer hijo de un año y medio en una epidemia y mis padres llegan solos a Córdoba, Veracruz, en 1942 con dos niñas, Helen y Maga y viven un tiempo en una casa de huéspedes, tienen cinco o seis años de muchas privaciones y Jorge tiene que vivir, mi padre tiene que vivir en el ingenio de azúcar San Miguelito y mi madre muy sola cuidando a las niñas. Ese, digamos, se los platico un poco porque creo que lo que nos marca, digamos, la raíz de la familia de donde venimos tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer después o con lo que nos va a mover para hacer después. Entonces, yo vengo de una familia clase media donde están mi madre y mi padre solos en este espacio donde se enamoraron del lugar, hicieron grandes amigos, mi padre pudo iniciar y continuar, de hecho inició una empresa donde hacían maquinaria para los ingenios de azúcar y yo crezco en este espacio entre ingenios de azúcar, el lugar de juego eran las bodegas de los costales de azúcar y todo tenía que ver con el olor de la caña y el azúcar. Como les decía, la secundaria y la preparatoria fue lo más aburrido del mundo porque de la escuela primaria que estuve, que era una maravilla, una escuela de pueblito con niños y niñas de todo tipo y que te enseñaban desde bordado, electricidad, carpintería y todo, pues pasé a una escuela de monjas, de niñas clase media más alta que me decían ¿Cómo que no tienes Barbie? ¿Cómo? O sea, todas tenemos Barbie, ¿cómo no tienes Barbie? Entonces, esa compra de esa Barbie es todo un episodio. Cuando me voy a Jalapa, de alguna manera, pues sí, se me abre el panorama en el sentido de, por un lado, mi madre y mi padre me dejan ir con dos amigas a vivir en una casita en Jalapa. Yo ahí me empiezo a clavar también en los talleres, me meto a talleres de teatro porque Fernando y Leticia Tarragón no me pelaban en Jalapa y entonces me meto a los talleres de teatro, voy como oyente de alguna manera a las clases en la Escuela de Artes Visuales en Jalapa y me acuerdo cómo se llamaba, así, Artes Plásticas o qué y llego a la Ciudad de México. Cuando yo llego a la Ciudad de México realmente se abre un panorama impresionante ¿Por qué? Porque era desde subirse al metro que estaba bien nuevecito, todavía olía nuevo el metro, como dice Chava Flores, anaranjadote, grandotote y llego a las clases a Zócalo, San Carlos, Palacio Nacional todo eso y toda la parte de tiendas y todo lo que hay en la ciudad implicaba moverme sola porque nunca nadie me dijo cómo te tenías que mover, ¿no? Yo llego a vivir con mi hermana con mi hermana María Elena que tiene un niño de tres o cuatro años ella es, ya está dentro del feminismo ella dentro de la generación, digamos, de Marta Acevedo, Marta Lamas Rosa Marta Fernández, ¿no? De hecho vive en Rosa Marta Fernández en algún momento como en forma de comuna compartida con niñas y demás y los hijos. Y entro yo a San Carlos entro a San Carlos que en ese momento también empieza a iniciar una transformación de lo que era la escuela tradicional de las artes plásticas, la pintura, la escultura, el grabado, no sé qué a querer transformar e integrar el diseño y en ese sentido era un momento en que la escuela se estaba conformando estaba muy incipiente los cambios entonces empiezo a tener al mismo tiempo clases diferentes por un lado tengo las clásicas clases que eran una maravilla porque entrar a San Carlos era una maravilla yo tengo muy grabado el primer momento en el que entré porque era entrar a ese edificio con las esculturas con ese domo de acrílico, hierro, no sé si han ido si conocen el patio de San Carlos que es un poco como el chopo que tiene estructura de vidrio, metal había golondrinas adentro, era una maravilla pero al mismo tiempo cuando tú entras a San Carlos a San Carlos como alumno entonces ahí están cada salón era un mundo era de veras se puede hacer una animación de eso porque abrías una puerta era la clase de escultura una mujer afrodescendiente no recuerdo su nombre darle clases de escultura en madera era una gran maestra abrías otra puerta era la clase de Gilberto Aceves Navarro pero además tú como que la escuela se fue conformando un poco con el rededor porque fue como expandiéndose y entonces como que asimiló como vecindades de junto que se comunicaban entonces tú pasabas de esta especie de palacio a una especie de de las ¿cómo se llama? se me fue el nombre de estos laberintos el que hace los laberintos así como de escaleras y casas ¿cómo se llama? Esher totalmente seriano tú entrabas a una puerta y eso se volvería se volvía el laberinto y lo sigue siendo seguramente entonces yo llego ahí obviamente empiezo a experimentar grabado empiezo entro a la clase con Katy Horna la clase de fotografía y Katy Horna su a diferencia de los otros salones era un salón oscuro oscuro rarísimo chiquito y lo primero que te daba era la cámara reflex estas cámaras que veías así y sal y toma fotos y regresa te da un rollo y ve y regresa y y fue así de empezar desde entender el mecanismo de la cámara de foto con estos negativos grandotes ¿no? y entonces me acuerdo que me fui a la casa y empecé a tomar fotos en la calle tomé fotos en la azotea de San Carlos y otra de las clases que me impactó muchísimo fue la clase de Gilberto Aceves Navarro que era un salón como de este tamaño con una modelo o modelo varón o mujer este desnudos y era una clase muy muy buena con Gilberto otro de mis grandes maestros ahí fue Luis Nishizawa que es el maestro de los materiales ¿no? si alguien sabía cómo todo sobre los materiales con los que uno podía trabajar a él lo llamaban después de una bienal o cosas así entonces los cuadros premiados no sé qué le llamaban porque a veces al año de que se había hecho el premio y la exposición ya los cuadros estaban descarapelando porque combinaban un material con otro que no podían que no estaban bien usados entonces con Luis Nishizawa aprendías desde cómo fabricar un pastel una pintura de pastel cómo fabricar este temple cómo preparar una tela todo entonces mi formación es esa esa es mi formación horas de dibujo la maravilla y el encanto de preparar una tela para una serigrafía de perforar una placa de metal con ácido para hacer un grabado pulir una piedra para hacer una litografía todavía hacíamos litografía no sé si saben la litografía está hecha con unas piedras que ya no existen o sea ya no se pueden conseguir y es lo pules con una masa de metal así que es darle vuelta y tiene que girar y lo pules para poder hacer una nueva litografía no los tórculos donde metes las piezas para imprimir el grabado lo que fuera tenía mucha alergia con la guarras y el tíner le sufría bastante y entonces era un mundo adentro de San Carlos llega por primera vez entre este cambio yo decido probar hay una parte que a mí me hace no gustarme mucho la parte del mundo de la pintura y el grabado y eso ¿por qué? porque empiezo a ver ciertos piques en algunos maestros y un poco esta cuestión y descubro que hay un poco una competencia con relación a las galerías ¿no? y hay ciertos celos y ahí hay una parte que no sé si fue cobardía o si fue decir no, aquí no quiero estar parada también una elección de no quiero estar parada esta parte como de competencia de mercado me empiezo a dar un poco cuenta de eso y me duele ver que entre mis maestros favoritos hay cierto cierto pique ¿no? y entonces cuando aparece esta posibilidad del diseño del diseño que se integre el diseño gráfico entran maestros que también daban clases en la Ibero y entonces hay todo una parte de la formación que para mí fue muy importante que es la paciencia que es un poco lo que les hacen a los arquitectos ¿no? ahora ya no porque son computadoras pero antes era aprender a utilizar el estilógrafo y usar las reglas y hacer los planos eso pasaba con el diseño gráfico en ese entonces ¿no? eran trabajos todo era con rapidógrafo que le llamábamos que si se te chorreaba la tinta tenías que volver a empezar entonces eran juegos ilusiones ópticas cosas muy interesantes que se trabajaron también con estos maestros y llega deciden introducir por primera vez la materia de nociones básicas de cine para lo cual llega Carlos Bustamante que es él viene a vivir a México él viene si no me equivoco viene de él es norteño él parece parece berlinés es un güero así parece berlinés pero es de madre mexicana padre gringo algo así y él por alguna razón anda buscando chamba y le dicen ¿por qué no das esto? él es fotógrafo él no es animador y entonces él llega primera clase y nos echa un rollo sobre la ilusión óptica y sobre las bases de la animación entonces pues era una explicación de él no dibujaba pero ni un muñequito con tres palitos ¿no? pero bueno eran 24 cuadros tú haces el movimiento ta 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 y entonces ustedes vayan dibujen y traigan la parábola próxima clase algo entonces yo obviamente entendí la explicación técnica cosa que no es muy común en mí en la cuestión técnica me voy y dijo y pensé ¿qué dibujo? lo único que se me ocurrió dije bueno lo que he dibujado muchísimo últimamente que son estos desnudos en la clase de Gilberto Aceves Navarro y entonces me pongo a me acuerdo que lo que hice fue agarrar una perforadora de tres agujeros para carpeta en un cartón los lápices les quité la goma y puse pegué las tres gomas ¿no? y entonces ya tenía un registro de hoja en las gomas yo metía los tres hoyos de la hoja perforada y no tenía una mesa de luz pero más o menos eran lo suficiente y empecé a dibujar una hoja tras otra con esta mujer desnuda que es la mentirosa y pues empezaron a salir hojas y hojas porque claro yo empecé dije ok parecía fácil porque era de este movimiento como por acá ¿no? o sea la mujer hace esto y baja el brazo entonces a la hora que empiezo a hacer el intercalado dices bueno hago el de en medio ay no pero es que necesito hacer el de en medio de en medio entonces y empezó así a crecer el bonche de hoja llego a la siguiente clase con Carlos y le enseño todos mis dibujos con a lápiz y yo creo que sí medio se le hizo cuadradito el ojo y dijo bueno ok entonces ahora trázalos con tinta y yo voy a conseguir una cámara entonces a la siguiente clase pues ya estábamos ya él consiguió una cámara de 16 milímetros nos enseñó cómo cargar el rollo y si no me equivoco filmamos en la azotea de San Carlos porque no había ni luces ni nada dijo creo que ahí es el lugar perfecto en San Carlos esa secuencia de dibujos y a la siguiente a la siguiente clase revelamos el material y lo proyectó yo dije guau esta mujer se mueve no y entonces me dijo ahora hazlo en acetato ponle un fondo no sé qué y entonces fue pasar ese bonche de dibujos que todavía tengo guardados ese bonche de dibujos ponle el acetato pero no vendían hojas de acetato aquí cortadas entonces se iba a comprar el pliego de acetato el rollo así como de plástico para mesa ¿no? y corta las hojas perfóralas y además era un acetato que se hacía como hule ¿no? pero bueno por eso tiene tantos reflejos en el si ven la película se ven muchos reflejos entonces bueno les estoy contando un poco detalles pero es que eso fue el arranque digamos yo creo que de alguna manera la parte de la paciencia y la parte de la fascinación por el cine de alguna manera viene de algo que también venía ahí una semillita porque yo crecí también de alguna manera chiquita iba yo a casa del abuelo y ya que mi abuelo había perdonado a mi mamá y nos quería mucho ¿no? pues pasaba yo de la tienda me cargaban y me metían al cine ¿no? porque me acuerdo que era un cine de madera de techo de madera entonces pasaba yo de la tienda al cine entonces entre el cine y entre la paciencia y esta parte como del bordar y de hacer cosas con paciencia y la fábrica entonces de alguna manera creo que la animación y el cine en sí tiene que ver con esta parte de planear idear algo de alguna manera construirlo ¿no? y sorprenderte con lo que ves creo que ahorita le di mucha vuelta a esto pero es que creo que eso es es parte del del punto que yo creo que es muy importante con lo que uno hace haga uno lo que haga escribir construir casas o sembrar es que ¿qué quieres al final del proceso? ¿no? y si algo me gustó cuando yo vi esa mujer desnuda moviéndose en un sillón es sorprenderme y creo que la sorpresa es algo que no podemos perder y de alguna manera tenemos que buscar porque es lo divertido de hacerse una pregunta y encontrar algo ¿no? puede ser una mala sorpresa también pero el chiste es tratar de llegar a esa meta entonces ya en San Carlos yo al mismo tiempo voy descubriendo todo un mundo que es el mundo de las mujeres también mis dos mejores amigas en San Carlos que fue desde que yo llegué fue así como nos volvimos como las tres alegres comadres eran Carolia Paneagua que era venía de segunda carrera de psicología esposa del chale de la escuela Freire ¿no? y venía y Marisa Marisa Gómez Quiles que venía de pedagogía de una familia republicana y entonces les voy a contar algo que no tiene mucho que ver pero sí tiene que ver que algo que disfrutaba mucho es que me abrazaban y me besaban y decía guau qué rico se siente tener estas amigas que te abrazan y te besan y de repente claro yo venía con una formación de la escuela de monjas pero nula ¿no? me acuerdo que de repente era a ver hagan un trabajo en equipo de historia del arte por decir y entonces pues claro nosotros hacíamos nuestro equipo y decían una síntesis y no sé qué y yo decía ¿qué es una síntesis? o sea yo salí de preparatoria sin saber que era una síntesis ¿no? entonces con ellas eran súper solidarias este trabajaba yo muy a gusto y aprendí mucho pero era esta parte como como de mujeres que también en algún momento dije qué rico se siente abrazar o sea y como que me entró un poco la nostalgia y la memoria corporal que dije ¿por qué mi mamá no me abraza mucho ¿no? y me acuerdo que regresé a Córdoba un fin de semana y dije este ¿qué pasa si yo abrazo a mi mamá? y entonces me acuerdo que llegué iba yo así como ¿qué haría mi mamá si yo la abrazo? y llegué y me acuerdo que en algún momento así por la espalda llegué y le di un abrazote y fue tan rico porque se volteó y me abrazó súper rico y dije claro no me abrazaba porque tenía un chingo de chamacos que cuidar éramos siete hermanos más dos primos una de ellas se quedó seis años a vivir con nosotros o sea éramos muchos en la casa entonces yo al mismo tiempo que entro en esta parte de la animación veo el mundo de Jorge mi hermano que lo había visto desde Jico que es este ver lo que era el cine club y él llevaba películas lo que no me acuerdo si se llamaba cine trasumante o cine pero era como un cine móvil de la universidad veracruzana y me acuerdo haberlo acompañado en Jalapa él compró un coche que era como un Oldsmobile creo que se llamaba una cosa así verde gigante verde olivo oscuro que abrías unas puertas tenía hasta roperito en la parte como de atrás así como bar y ahí tenía las latas de películas y recuerdo haberlo acompañado que nos fuimos yo creo que fue a Jico que llegó con su proyector de 16 milímetros nos bajamos en Jico yo vi que cuando íbamos entrando en el coche los niños corrían y la gente salía habían pintado una barda de blanco en la calle toda la gente puso sus sillitas y banquitos en la banqueta de enfrente Jorge puso el proyector y proyectó en la barda pintada de blanco tiempos modernos de Chaplin y me acuerdo que entonces fue así como wow o sea todos divertidísimos las risas se acabó la película se llevaron su banquito y cada quien a su casa y regresamos en la matraca esa pero también me tocó ver en la Universidad de Veracruzano lo que era el cine el cine club de la universidad y esta cosa de ir y ver una película no recuerdo qué películas vi porque mi memoria de nombres y eso es muy mala pero que era muy interesante ver todo un debate que se armaba después de la película entonces eso también era algo que yo nunca había visto que se dieran puntos de vista que se analizara algo eran documental o ficción y entonces yo empiezo a hacer la animación en San Carlos un poco con la referencia del abuelo con la referencia de Jorge pero ahora por ejemplo me pregunto por qué es que todo tiene un por qué ¿verdad? pero ¿por qué hice una mujer desnuda como mi primer película? pero además ¿por qué mi mujer desnuda hace lo que hace? ¿no? porque es lo que es una mujer desnuda acostada en un sillón sentada se acuesta pero hay un momento en que la mujer voltea a cámara mira como si mirara al espectador y hace un violín ¿no? ¿sí saben lo que es un violín? ¿no? bueno es un insulto que se hace con la nariz y con los dedos creo que ya no lo usan ¿verdad? no yo no mucho bueno y entonces dije ¿por qué hice eso? ¿por qué insulté al espectador? bueno ¿por qué la mujer le hace al espectador un violín? ¿no? entonces dices pues todavía ahora me lo pregunto digo yo creo que hay una parte donde donde disfruté mover a esa mujer darle vida ponerla en un suyón donde se le ve muy a gusto es su casa están como sus objetos pero de repente es como como insultar al boayerista que lo está viendo que sería el espectador no sé hay un enojo ahí de alguna manera con el que te mira yo creo que quizás de alguna manera a mí me afectaba un poco esta parte de pues el trato corporal como mujer en la calle en el metro ¿no? recuerdo mucho una vez salíamos mucho Marisa y Carolia a la eso de las 11 dos echarnos un jugo ahí en moneda teníamos nuestro juguero y recuerdo mucho una vez que estábamos echándonos muy muy lindas nuestro jugo paradas en la banqueta y pasó un tipo y me me torteó como como dicen ¿no? torteó ¿por qué? torteó ¿no? y entonces me acuerdo que me quedé con el jugo así me dio mucho enojo dejé el jugo salí corriendo lo alcancé pero era como un cargador así de la merced era así con la camiseta de tirantitos y ¡fum! le di con toda la fuerza en la espalda en la parte donde no había camiseta el tipo volteó no se atrevió a hacerme nada pero obviamente había sido él y se fue y yo me regresé que me palpitaba la mano me acuerdo del dolor dije bueno este tipo de un golpe me podía haber matado pero bueno pero pues por alguna razón relaciona un poco eso con el insulto de la mentirosa y bueno de ahí arranco con la animación en algún momento también este ¿cómo se llama? un antropólogo me pide que le haga una secuencita de un mapa animado de huellitas ay ahorita no me acuerdo el nombre no me acuerdo en este momento y fue como que ay me encargaron una secuencia ¿no? de animada y de ahí se empezó a dar de alguna manera paralela mi trabajo hago no pues hago y si eres mujer que eso ya fue muy 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 pues muy divertido muy interesante el proceso porque era ya Carlos Bustamante mi maestro querido ya estaba encantado con la idea de lo que estaba pasando de lo que ya estaba haciendo y yo negocio hago una negociación con los maestros para pagar algunas materias haciendo animación entonces este me puedo quedar más tiempo trabajando y entonces es cuando planeo y si eres mujer que es esta película sobre los roles y y esa película de alguna manera se va lo invitan a un festival en La Habana y yo no tengo muy claro cómo cómo fue pero ahí me conecto y y me llaman me dicen no quieres entrar al colectivo Cine Mujer que se estaba había ha habido una ruptura de cierta manera y quedaban solo Beatriz Beatriz este Mira y Rosa Marta Fernández las demás se habían como retirado y entramos como un grupo nuevo que somos Sonia Fritz Ángeles Necoechea María Novaro María Cristina Camus y yo y y y estoy en un colectivo de Cine Mujeres y entonces ahí ya es sobre el cine ya dándole directo con el cine a producir de entrada cuando se acaba de conformar el colectivo nos llega un bomberazo de si queríamos grabar un encuentro de mujeres obreras y campesinas y fue así como si quien consigue una cámara yo lo que hacía era animación y lo que fui fue a tomar foto fija tengo por ahí algunos rollos de fotos de ese primer encuentro de mujeres obreras y campesinas que fue muy interesante pero ya de ahí iniciamos ya como la planeación de lo que fue Vida de Ángel y después ya la Altecas y bueno la experiencia dentro del colectivo pues lo puedo creo que lo expresaría un poco como que así como esa pequeña banda que yo hice con mis amigas en San Carlos ¿no? pues era como una banda un poquito más grande como con un oficio y con la intención de producir algo pero como esta banda de mujeres y quieren que les siga contando del colectivo no sé cómo vamos de tiempo ¿sí? Muy bien a la mitad a la mitad ok entonces bueno entrando al tema del colectivo el feminismo pues recuerdo las primeras reuniones del colectivo en algún momento recuerdo que en alguna una de las reuniones fue por ejemplo en Tlayacapan no me acuerdo si era una casa de Rosa Marta Fernández o una casa que le prestaban pero era como muy rico estar ahí con un cafecito en el pueblo de Tlayacapan y tal pero recuerdo también que eran álgidas las discusiones de repente ¿no? era un tono de un tono más más intenso y más de argumentos y por qué esto sí y por qué esto no ¿no? que para mí era algo nuevo y a mí en general me cuesta trabajo la discusión y la argumentación y eso suelo irme un poquito de más de bajo perfil y me gusta más escuchar en ese sentido y era interesante ver la fuerza de de argumentos y bueno además vengo de de con hermanas que son muy discutidoras y muy sabelo todos ¿no? eso no se los digan ni que bórrenlo por favor pero bueno entonces mi perfil de hermana menor me hizo poder liberar estos 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 encontronazos que también eran muy formativos porque son muy formativos y entonces este al mismo tiempo que yo ya ya estábamos en marchas frente al senado en porro del aborto en viendo todo este todo este mundo o sea también hay que ubicar que también el momento que era veníamos del 68 donde mi hermano Forgi y mi hermana María Elena estuvieron muy involucrados yo vi muy de cerca la parte de la represión fuerte en Córdoba cuando fueron a detener a Jorge mi hermano este que estaba en casa de su novia Indra y que vivía en el centro de la ciudad de Córdoba y llegaron a detenerlo el padre de 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 se llamaba este salió en pijama abrir la puerta y se lo llevaron a él porque no quiso entregar a Jorge mi hermano él tuvo que escapar fue muy rudo y recuerdo también algo que me impresionó mucho fue la angustia de mi madre y el apuro de mi padre en esos momentos de cómo salvarlo porque además yo venía pues sí de oír todas estas discusiones con relación a ciertos temas que si el pelo largo que si la mota que si tal entonces pues lo que estábamos viviendo en esos momentos también era la comuna mucho los grupos ya de mujeres el pequeño grupo que funcionaban todo este experimento del pequeño grupo otros colectivos que se formaban como la revuelta por ejemplo la revuelta sí no de que hacían más como hacia la escritura y entonces pues era un momento muy particular un poco yo de alguna manera siento que es un momento un poco como lo que se está viviendo ahora sí hay cambios bueno ahora es muy como país eso era muy muy mundial ¿no? o sea el feminismo y o sea los movimientos estudiantiles Francia todo o sea era también mundial y además un cuestionamiento muy fuerte a las formas de vida de autoritarismo de y en el cine mismo ¿no? en el cine mismo por ejemplo no encontrabas representatividad en lo que había ¿no? o eran fan fatales o eran este vampiras o no vampiras no pero sí sí había vampiras pero o eran o eran madres abnegadas ¿no? entonces este o traidoras entonces esta esta búsqueda dentro del colectivo era como también una parte donde se te abría el mundo ¿no? a a escuchar los testimonios de mujeres obreras de mujeres campesinas porque pues tú venías de la clase media cordobesa ¿no? de pueblitos donde sí veías un poco de todo pero pues eras ¿no? o llegabas a a Coyoacán a Vivir o a Tlalpan ¿no? y entonces cuando nos planteamos hacer la película de de Vida de Ángel fue una creo que esa fue la película que yo más más disfruté que trabajamos muchísimo la considero la película más colectiva del colectivo porque a diferencia de las otras películas no se planteaba desde el principio un director nunca se planteó como que esta película la va a dirigir fulana o es el proyecto de fulana y nosotras vamos a ayudar y a empujar con todo no sino era ¿qué tema queremos? y se planteó el asunto del trabajo doméstico como un tema que además obviamente nos tocaba a todas de alguna manera ¿no? que lo habíamos vivido desde las abuelas y las madres y visto algo con lo que querías romper pero que igual te tocaba seguía tocando en casa y ahí venía María Novaro con toda una parte muy interesante ya de una investigación en la colonia una colonia de la Jusco y empezamos lo que fue muy interesante de esa película es que de alguna manera no nos planteábamos nunca como límites sino era ¿qué queremos decir? eran las reuniones eran muy de veras de lluvia de ideas de secuencias que pensábamos y en partes salían secuencias muy en base a la investigación por poner un ejemplo la secuencia de Beatriz que hace animada la de la calle de los milagros que es donde donde son todos los oficios que hacen las mujeres para complementar o para tener un ingreso económico para casa que son desde se visten niños Dios se inyectan se arreglan ropa costuras se hacen pasteles se hacen X entonces dijimos ¿cómo hacemos? ¿por qué no hacer la animación? ¿por qué no hacer animado esto? en algún momento también una de las empezamos a ir con las mujeres a trabajar a hacer las entrevistas y hacer una relación digamos a establecer una relación con las mujeres en la colonia y se empieza a dar una relación muy entrañable de ver de platicar de divertirnos yo me acuerdo que me llevaba colores y cosas y acababa sentada en el suelo dibujando con los chavitos este y y viendo cuál era la rutina de estas mujeres entonces empezamos a grabar pues que se tienen que levantar a las cuatro de la mañana para salir y bajar para subir para traer la leche o para cargar la cubeta y subir el agua para este el bajar esta cosa de la falta del transporte y las calles empedradas por una polvadera de bajar para dejar a la niña a la escuela y regresar y no sé qué el desayuno el lunch para el marido todo esto y entonces empezamos a imaginar todas estas secuencias y empiezan hay un momento en el que recuerdo que en la entrevista le preguntamos a creo que se llamaba Rosa creo que era Rosa así de o era en grupo y era así de qué harían si 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 se pudieran a dónde les gustaría irse ¿no? y entonces una de ellas lo dijo así con los ojos entornados y con unas ganas de volar y dijo este es que yo quisiera ir y conocer el mar ¿no? y entonces les propuse tenemos que hacer este 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 sueño de de salirse de de esas tareas domésticas yendo al mar salió la secuencia de la mujer frente al mar que eso para mí digamos como animadora Lourdes tú que decías que era un poco la diferencia de que yo hago animación también es que pues había la libertad dentro del colectivo entonces yo me meto hago la planeación de la secuencia decimos bueno ¿cómo puede ser? tengo un montón de storyboards de cómo planeamos ahí algunas cosas y entonces dijimos bueno que que la secuencia salga de la burbuja de cuando están lavando y entonces la espuma del jabón ¿no? entonces filmamos a la mujer con la espuma del jabón y entonces yo hago de que de las pompas de jabón salga algo que se hace un poco así fantástico y entonces ya está la mujer sentada frente al mar ¿no? y entonces pues empecé a hacer mis revolturas porque nunca me ha gustado como sentir que hago algo que ya sé que va a funcionar y la técnica que me que tengo garantizada entonces la locura de Guadalupe Sánchez Sosa dice bueno ¿por qué no haces el mar en micas? ¿no? para que sean las olas que van y vienen y pueda durar determinado tiempo la secuencia la mujer ¿por qué no la haces en recorte? bueno la hago en recorte tengo bocetos que si estaba sentada en una silla que si estaba sentada en la arena o tal luego bueno y entonces el cielo pues ¿qué tal que las nubes se muevan? ah bueno pues las nubes ¿por qué no experimentas Guadalupe un poco pintando con pastel y se le pinta si le borra se debe poder mover la nube? ¿no? y ahí está era una locura lo que me estaba planteando porque eran digamos que tres cosas diferentes estaba un grupo de amigos que hacían animación que se llamaba el taller Cuauhtémoc que eran Paco López Emilio Guatanave este Abdias este bueno no me acuerdo quién es más Tere Candela creo que también estaba en el colectivo y entonces tenían un estudio de animación una camarita de animación con regla y todo para mover fondos y tal y entonces ellos me acuerdo que ese sábado tenían gran pachanga ahí en el patio pero bueno yo me metí a grabar cámara lista no sé qué y me metí pero era mover mica ¿no? una mica para el otra mica otra mica para el ciclo de las olitas que iban y venían yo creo que ya a las dos horas ya estaba yo aburrida de ir y venir con las olitas y empecé dije ¿qué tal si empiezo a mover las nubes con algo más? porque estaba yo tratando de moverlas pero empiezo a pintar y no sé qué y es un poco como esto que pasó con la mentirosa de pues de que ¿por qué voltea y hace un viol en mi cámara? entonces ahí de alguna manera me pasa lo mismo empiezo a inventar y empiezo a pintar y borrar con el pastel y empiezo a salir este rostro de la mujer que después se convierte en un pájaro que vuela pero fue ahí improvisación en el momento que bueno vivo con un jazzista o sea que me gusta la improvisación eso por ahí va al mismo tiempo se empieza a dar el tema con el cine con la dirección de arte porque me empiezan a inventar yo no esto que les digo de la cuestión del tiempo es muy real porque no sé en qué momento si yo estaba en San Carlos en qué año tendría yo que hacer como juntar una línea con la otra cuando yo estoy haciendo ¿qué estoy haciendo en animación? cuando empiezo a hacer también por ejemplo en Frida con Paul Le Duc van a hacer la película de Frida Naturaleza Viva y entonces hacen unas pruebas con una maquillista y resulta que no le gustó nada ni al fotógrafo ni a Paul ni a Ofelia Medina que es quien hace Frida como se veía entonces dicen no es que hay que hacerlo con alguien que dibuje que pinte ah pues Lupita la hermana de Jorge dibuja entonces imagínate me llaman para hacer una prueba de maquillaje cuando ni yo me maquillaba lo más que tenía yo era un pincel de tres pelitos con queja el que era la pintura esta como hindú ¿no? la que mojas así y entonces le dije pero es que no tengo maquillajes yo no tengo no tú ven nada más y aquí aquí conseguimos y Ofelia había llevado como cosas y entonces este llego estaba Ángel Godet Paul Ofelia y yo y pues porque mira me ponen una foto de Frida y no sé qué a ver lo más que se pueda parecer Ofelia y empiezo bueno pues las cejas ¿no? y entonces empiezo a pintar con ese pincelito de tres pelitos así como las cejitas porque creo que la prueba que habían hecho la habían pegado como intención de pegar ceja pues no y entonces este pintadito así pelito por pelito no sé qué y Ofelia me acuerdo que llevó polvo de arroz me enseñó cómo se usaba el polvo de arroz este para los brillos y después bueno ahora intenta hacerla más más joven y inténtela hacer más grande entonces fue muy bonito porque con Ofelia que tenía toda la disposición y estaba encantada de que un poco jugáramos con el maquillaje entre ella y yo que además era un personaje que me encantaba Frida obviamente este pues me acuerdo que me enseñó cómo hacer por ejemplo la edad ¿no? entonces me dice Ofelia píntame con un lápiz oscuro se arrugaba así como pasita ¿no? como el chiste ese de poco a poco me voy haciendo pasita ¿no se lo saben? después de que terminemos se los cuento bueno te arrugas todo todo así entonces todas las arrugas que se te hacen las trazas y esas son las arrugas que vas a tener más grande se supone bueno no no se supone si raro entonces voy trabajando con Ofelia eso fotografiamos y este y bueno revelan ven la prueba pues les encanta y entonces yo entro un poco también a la parte del cine en esta parte de de la del maquillaje con Ofelia en Frida con María Novaro y este también ella está en el CUEC y me llama para todos sus ejercicios y entonces yo entro en esta especie de comodín este porque pues sí me gustaba ponerme la camiseta de las otras de decir es que quiero hacer esto como lo podemos hacer y entonces hacemos un montón de ejercicios de ella en en el en el CUEC entonces hicimos uno que se llamaba 7AM hicimos una que se llamaba uff que tenía que ver con Calamity Jane que era como una fantasía con Calamity Jane entonces era como que yo me sentía medio vaquera pero pues en realidad era lo actual me acuerdo que tenía que dar hay una secuencia que es como una fantasía en una estación de tren y yo tengo que dar un escupitajo así como vaquero y no me salía no decía María decía es que tiene que llegar hasta allá no pues eso hay que practicar desde chiquito y entonces bueno este y entonces un poco ahí vamos con la misma historia de colaboración y hacemos una isla rodeada de agua donde María me dice Lupita a ver cómo puedo hacer porque la historia es que es una niña que es una película con la que nos dieron el Ariel cortometraje o medio y entonces es una niña que tiene los ojos azules y que cuando mira ve diferente el mundo porque tiene los ojos azules cómo podemos hacer las secuencias punto de vista de ella que se vea y bueno entonces fue muy divertido porque a mí lo único que se me ocurre es poner algo enfrente de la cámara entonces fabrico una especie de caja hay una foto por ahí como de caja negra de cartón ilustración negro así que ponemos enfrente de la cámara y yo pongo mis micas de animación mis plumones y voy cambiando los plumones y moviendo y pintándole todo ahí enfrente en el mar con el viento y la arena pero pues era los efectos especiales y funcionó funcionó muy bien nos dieron un Ariel en ese momento con esa película pero entonces a lo que voy un poco con esto es que se empieza a dar pues toda la parte del documental y de la ficción y de la animación y al mismo tiempo la ilustración también para libros hago vestuario con Paul Edu que si tú ves lo que es en la película Barroco que es una película muy bella no vista de Paul hago el diseño de vestuario por ejemplo entonces es un poco el mismo proceso yo cuando me dicen es que tú como animadora y me cuesta trabajo de repente separar un campo del otro ¿por qué? porque tú para hacer una animación vas a inventar un personaje vas a ponerle colores vas a vestirlo vas a decidir ta 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 de alguna manera yo veo mis monigotes que hice para hacer el diseño prehispánico de la película de Paul y es lo mismo tienes unos que lo vistes le pones el maquillaje como eran los sellos ¿no? entonces todo tiene que ver yo lo que encuentro es que todo tiene que ver por lo menos dentro de lo que yo hago y después viene la película después que hicimos Vida de Ángel que hicimos esta mezcla de documental con animación no tiene ficción pero documental con animación este donde además otro punto que es bien importante para mí en lo que yo aprendí y es mi forma yo creo que ahí sí me sale lo jarocho que es la la conversación ¿no? o sea lo importante de mirarte a los ojos de conversar de que tú me cuentes cómo estás y yo te cuento de que me digas qué se te antoja o qué a qué le tienes miedo o qué algo en fin o sea hacia dónde quieres ir con tu trabajo y a lo mejor empatamos y podemos hacer algo juntos entonces toda esta parte este pues viene de alguna manera creo que dentro de la película de vida de Ángel y después en Yalala el documental que ese sí fue un documental que Sonia era claro que Sonia había habían movido fondos Ángeles Necoechea y Sonia y habían conseguido y de repente es así como Sonia dirige y las demás acompañamos fue una experiencia muy buena esa fue una experiencia donde pues fue llega la invitación teníamos el contacto para ir para cómo llegar porque qué es lo que había pasado en Yalala había habido una toma del municipio que básicamente había sido por las mujeres entonces y la consecuencia de todo eso que había pasado es que también se armaron colectivos las mujeres se organizaron para comprar un molino para el maíz se organizaron para comprar los instrumentos para la banda del pueblo y cuando nosotros llegamos a Yalala eso fue muy interesante porque nos vamos en una combi que creo que nos prestó Jorge mi hermano llegar a Yalala en ese año no sé en qué año fue Yalala por aquí lo debo tener este nos vamos llegamos a Oaxaca y de ahí son eran como ocho horas subiendo ¿no? la sierra oaxaqueña hasta arriba llegamos y pues el pueblo como bastante desolado los hombres la mayoría de los hombres están no sé si siga así están en se van de mojados y este y las mujeres es impresionante recuerdo una de las mujeres del hombre que su marido hacía los huaraches los yalaltecas que son unos huaraches muy bonitos muy especiales que tienen como aplicación de tela tejidos pero son huaraches de llanta entonces como esta mujer cosiendo los huaraches de llanta porque entonces ella tuvo que hacer los huaraches ¿no? este y entonces llegamos y se hace todo un trabajo de entrevistas y fue pues era una aventura yo ahora nos vemos nos hemos divertido mucho recordando pero era pues ir caminando cargando lo que en ese momento era un equipo el puro tripié pesaba no sé cuántos kilos la cámara la nagra que era para grabar sonido con Penny Penny que había compañera de Cato ella este se había había dejado a su bebé estaba decidida ya que ya le iba a quitar el pecho y entonces era como pobre Penny porque había dejado bebé pero iba y su nagra era una maleta que así que pesaba muchos kilos y pues ahí estábamos esta bola de mujeres subiendo y bajando entrevistando con las mujeres y fue hicimos una se hizo como ellas dijeron ¿por qué no hacemos otra vez como cuando fue la toma? porque cuando se empezó a hacer las entrevistas de cómo había sido la toma del municipio dijeron pues déjen pues ¿por qué no lo volvemos a hacer como si fuera a representar? ¿de veras están dispuestas? sí y entonces se puso el día y se juntaron todas las mujeres filmamos en la noche y esa es la secuencia que está en el documental de Yalala ¿no? que se volvió a mover todo el pueblo para hacer la representación y fue muy lindo que al final cuando terminamos de filmar no recuerdo cuantos días fueron al final las mujeres quedan muy muy silenciosas eran muy 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 de poco de poco hablar dijeron que nos querían mucho y que nos querían regalar un temazcal y entonces fue muy bello después la última noche que dormimos ahí nos dijeron lleguen a la casa de no sé de quién que está el temazcal y ahí vamos y fue muy bonito llegar de noche este a un patio con un temazcal de barro y las mujeres desnudas del torso con sus unas mantas blancas amarradas en la cintura algunas tenían otras mantas blancas gigantes amarradas en la cabeza y entonces había la que dirigía el temazcal entonces teníamos que ir entrando este tenían sus hierbas y nos dieron un temazcal todas juntas al mismo tiempo en el de regalo de las mujeres de Yalala fue muy muy bonito y después fue muy lindo pues ya ver la película ahora la ¿de qué año es Yalala? 84 ok blanco y negro bueno salió en 84 entonces estaba nada yo creo que le vamos a ver hecho 83 algo así y ahí por ejemplo hice foto fija yo ahí tengo un material que todavía para mí es un poquito una sorpresa porque nunca lo imprimí imprimí solo como cuatro o cinco fotos y tengo los negativos es algo que quiero sacar es algo que quiero sacar y es que en algún momento platicábamos ahora con que si podíamos ir a hacer otra vez una proyección de Yalala a Yalala ¿cuántos años después? si es 84 wow 39 40 años 40 años después que seguramente los chavitos que están en la banda ya deben de ser papás o abuelos este y amplificar las fotos y hacer una exposición eso a lo mejor nos da la vida para hacerlo pero está pues bueno esa fue la parte como del colectivo ¿qué más les cuento? porque después ¿qué vino de Yalala? Yalaltecas todo todo ah para ah claro wow ah pues después de Yalaltecas hice una isla rodeada de agua con María en el 84 al mismo tiempo y tres años después hice Barroco donde hice el diseño de el diseño de vestuario y maquillaje prehispánico y acabé haciendo asistencia de dirección cosa que no sabía hacer pero Paul dijo tú bueno después viene en el 88 una película de ficción que hice que yo ya estaba también digamos que yo ya me daba en estos mundos de no se puede decir que yo era directora de arte pero hacía vestuario hacía moños en películ ¿no? me agarraban de un poco de la mil usos digamos que ahora se puede llamar muy muy elegantemente diseño el que hace el diseño de producción o director de arte pero antes éramos mil usos y este hago con Marisa los pasos de Ana ok ahí yo iba a hacer vestuario y acabé haciendo la protagónica Ana que ahí yo les recomiendo que vean el libro de Elisa que no está fácil de conseguir lo van a reeditar me dijo Elisa este y ahí habla mucho de los pasos de Ana porque realmente es un reflejo de la época yo les recomendaría si pueden verlo en la cineteca en la videoteca este porque es un reflejo muy fiel creo de lo que nosotros vivíamos como cineastas en esa época y bueno después sigue Lola anoche soñé contigo también con Marisa Sistach haciendo ahora si ya me llamaba directora de arte luego hago El Cometa que como no había casi sueldo me dicen pero te vamos a poner crédito de diseño de producción al estilo gringo entonces dije pues mejor mejor dame mil pesos más para la renta pero bueno con Fernando el productor luego hice también en El Coronel no tiene quien le escriba con Arturo Ripstein hago vestuario en El País de No Pasa Nada hago diseño de producción me quedo un poquito a la mitad porque me enfermé porque hacer dirección de arte enferma después hago Perfume de Violetas con Marisa actúa mi hijo también mi hijo también actúa en Lola y también actúa en El Cometa El Cometa por ejemplo es una película que yo quiero mucho porque fue una es una película de época de la revolución donde actúa por primera vez en cine Claudia Talancón y Diego Luna creo que ya no era su primera película de Diego o no sé si la primera de Diego también pero es una película de época y la hicimos con tres pesos entonces un poco esta parte de lo imposible de la división de los panes y de las maravillas que hacemos las mujeres con los sueldos con la mensualidad que alcanza para todo pues eso mismo se hace en el cine yo siento que eso hice en El Cometa o sea es una película digna muy digna para haber sido una película de época con carretas con todo un tema me encanta toda la parte del del ay ¿cómo se llama? de la de la sí la ambientación pero era no es un circo sino es la carpa chanita la carpa chanita con Arcelia hace un papel muy lindo hicimos unos teléfonos muy bonitos este después de perfume de violetas que también nos me dan a mí me dan el Ariel con bueno ahí solo tengo que compartir con con Sol una amiga que apoyó durísimo Bajo los escombros ya son es una cosa sobre el terremoto es bonito es un mediometraje creo Bajo los escombros de Carlos Dávila también ganamos ahí creo que algo de Batalla de Cristal o algo así Polvo de Ángel es una película muy loca pero yo me divertí desde el guión y fue divertido hacerlo y hago Niño de mis ojos el cortometraje que ahorita ser Niño de mis ojos pues yo creo que sería muy fácil con todos los programas de animación que hay maravillosos tú sabes ¿no? pero hacer rotoscopio fue dibujo de cuadro a cuadro casi de locos me tardé años lo disfruté muchísimo pero logré hacer la película que quería cuando todavía no había los programas tan maravillosos o no los conocía yo o no los tenía a mi alcance este que era esta historia de amor de un niño no es un niño esta historia de amor imposible de de la parejita la pareja perfecta pero que no existe La sirena y el buzo ahí pueden ver La sirena y el buzo de Mercedes Moncada es muy bonita película y ahí la animación me encanta porque es rotoscopio también pero con acción viva entonces por ejemplo hice rotoscopio del huracán que llega a Nicaragua es un documental que tiene animación es un documental que tiene un poco de ficción y hice el huracán hice hay secuencias muy muy bonitas en animación El sueño de Luisa que también es de Carlos y también es sobre el terremoto las sufragistas la primera sonrisa que me aviento a hacer documental pensando que iba yo a hacer una animación sobre el parto acabo haciendo un largometraje documental y después me aviento con el segundo documental que es Mi piel oculta también que tiene como 18 minutos de animación y ya nada más de decirles todo eso ya me cansé una pausa ¿Te parece bien? Sí, perfecto Muy bien salvamos esta primera parte hacemos una pausa de 15 minutos y regresamos retomamos la segunda parte de la sesión si les pedimos por favor que en esta parte lógicamente abramos cámaras y estamos abriendo la ronda digo abramos cámaras en la medida posible porque si nos gustaría somos pocas somos pobres nos gustaría que nos veamos y sobre todo que Guadalupe nos pueda ver y abrimos la ronda de preguntas y comentarios para Guadalupe un par de cosas que me gustaría que amplíe pero paso la palabra primero adelante Manny bueno muchas gracias Guadalupe por compartir nuestros testimonios para nosotros es muy importante conocer sus trayectorias en este proyecto pues hemos escuchado trayectorias que vienen de la realización del manejo de cámara de sonidistas en este caso pues desde la animación y un poco platicábamos ahorita fuera de la de la dinámica de la sesión sobre otras experiencias de documentar animado en México y te quisiera preguntar o pedir que si pudieras abundar un poquito más sobre tu relación o sobre tu trabajo con otras personas que también estaban haciendo documentar en México en la época en la que tú estuviste trabajando digamos finales de los 70 principios de los 80 me parece y también un poco si había como una suerte como de de relación entre las distintas personas que estaban trabajando documentar animado o animación dentro del documentar porque pues como comentábamos pues había varias personas al mismo tiempo y que es algo que a mí me ha llamado mucho la atención que era como un interés compartido porque Beatriz Mirá también hizo un poco de animación y lo platicábamos con tranquilidad que la ¿cómo se llama? la quimera del oro negro y la de mujer hacer la vida y bueno Trinidad venía con un poco también de formación de animación de cuando fue a Romanía y estaba el trabajo de taller de animación con Guatanave de Cisar todos ellos los que hicieron la película de Pancho Villa creo que gente en la UAM también estaba haciendo animación entonces bueno pues si nos pudieras un poco plantear todo eso digamos digamos que tuviera yo relación que yo tenga como clara con documentalistas no lo tengo muy claro no lo tengo muy claro creo que ahí mi relación con ese mundo del documental o de la gente que filmaba era más a través de Jorge mi hermano y sus cuates ¿no? y sus amigos que estaban más en esta parte donde llegaba gente llegaban era un momento que había también como que no sé exactamente en qué año se hace Zafra distribución las distribuidoras de Zafra que ponen Rolo José Rodríguez Jorge Sánchez Sosa mi hermano no me acuerdo quiénes más estaban pero un poco lo que yo empiezo a ver es esta parte donde también empezamos a tener la migración de chilenos de argentinos y entonces y un poco lo que comentábamos con relación a lo que era este mundo también del colectivo y la comuna ¿no? entonces sí se forman diferentes grupos ya sea de mujeres haciendo colectivos de hombres este también mi hermano y Héctor Manjarres Mario Díez hacen una comuna de hombres que fue muy famosa Peñuñuri en Coyoacán era muy divertida ese se dividían un día había comida un día cocinaba cada uno era interesante una comuna de hombres y los colectivos de de trabajo ¿no? entonces por ejemplo estaba el colectivo que si no me equivoco se llamaba taller de animación AC el de donde estaban Paco López que éramos compañeros en San Carlos los dos estábamos mismo grupo en en San Carlos y él también empezó a hacer animación justo con con Carlos y se quedó picado y después puso un taller muy lindo que yo también colaboré después con él en otra película El plumaje del Múcaro que fui con mi niña de tres años a trabajar con él en Puerto Rico estaba Emilio Guatanave ahí estaban después llegaron más gente llegaron este y tenían tal cual un local hicieron una película bellísima que es historias del Caribe crónicas del Caribe crónicas del Caribe estaban otros grupos que pues de grupos que estaban haciendo documental pero yo tenía más contacto con los que tenían estaban haciendo animación conocí al grupo si no me equivoco se llamaba el grupo sur que hicieron la de vámonos con Pancho Villa y no me acuerdo cual otra que los conocí bueno a Roberto que estaba en ese grupo argentino el argentino pareja de Laura Ruiz que estaba en Zafra pues éramos todos amigos y a Liliana Masure que también estaba aquí en México cuando llevé la película y si eres mujer al festival de La Habana ellos llevaban Pancho Villa ellos ganaron el premio de animación de Pan en La Habana y bueno ahí ya éramos pues compañeros de oficio y amistad entrañable la verdad hasta la fecha ¿no? y eso era más o menos lo que era la parte como de colectivos yo más 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 cercana era con el colectivo el taller de animación AC realmente no sé ahorita que me lo comentas y hago un poquito de flashback pues era interesante me pregunto por qué yo no me integré nunca como a un grupo en particular pues no yo creo que sí me integré a un grupo en particular y fue el colectivo sin la mujer y ese fue mi grupo también como grupos estuve más en otro tipo de grupos que tenía que ver también con la parte del feminismo por ejemplo hicimos un grupo muy interesante que se llamó Arte y Sociedad AC que llegamos a tener un local ahí cerca de la Nahuacali y era un grupo multidisciplinario donde estaban gente como Berte Iriar Totominera Emilio Chavarría Lourdes Pérez este habían unas biólogas ahí por ejemplo yo era una casa después descubrimos creo que era una casa que rentamos y resultó que era la casita de juegos de la familia Salinas de Gortari entonces la casita de juegos tenía teatro tenía mesa de boliche entonces fue increíble ese espacio porque hicimos un colectivo donde se daba había proyecciones de cine había un teatrito el teatrito de los niños Salinas de Gortari era un teatrito que tenían butacas teatrino completo ¿no? piernas telón debe haber tenido unas 50 butacas yo creo y ahí tengo por ahí por ejemplo encontré unos carteles de la programación entonces estaba por ejemplo el grupo nacimiento donde estaba Liliana Felipe otra argentina este levanté con ayuda de éramos medio tractores no sé cómo le hacíamos la mesa de boliche y en lo que era el pasillo de la mesa de boliche hicimos galería hice una exposición del grupo Suma que era un grupo muy interesante que eran compañeros míos en San Carlos también y ese era un trabajo colectivo muy interesante porque igual estuve en un grupo colectivo que fue en el Chopo que eran las mujeres del Chopo y ahí recuerdo que hicimos un taller muy interesante con Bertha sobre el cuerpo creo que fue un taller que me marcó mucho para mi última película documental de mi piel oculta no pues es lo que se me ocurre que recuerdo ahí pero es una revoltura Ana este adelante y también si hay alguien en el chat haya pedido la palabra por ahora no hay hay comentarios en el chat yo tenía nada más bueno una duda que ahora desde que vi si eres mujer desde la que lo que lo vi que la vi y ahora que mencionas lo de Zafra es un poco en dos sentidos un poco siento pero no sé ya me desmentirás Guadalupe un diálogo también con el cine cubano o estoy ya imaginando y pienso un poco con esta relación sobre todo con el collage y como el cine de Santiago Álvarez o ya estoy así alucinando totalmente no sé y bueno ahora que hablas un poco de la relación con Zafra pues sé que Zafra distribuía ¿no? todo una buena parte del cine cubano pero no sé si tú tienes un diálogo o tuviste una una influencia un poco también con el documental de Santiago Álvarez para hacer y si eres mujer no sé si es ahí una sobreinterpretación esa sería una pregunta y la otra un poco también me interesa pensar ahora que tú estás planteando es bien interesante no solo es el cine ¿no? es como un espacio como dices multidisciplinario donde se están encontrando y como que están surgiendo un montón de propuestas ya en los años 70 y yo te quería preguntar específicamente ¿cómo se relacionaban con con el trabajo por ejemplo de las revistas que estaban surgiendo por ejemplo feministas porque bueno he visto mucho sobre todo en la revuelta que hablan mucho del grupo cine mujer ¿no? o sea como en las distintas revistas y eso también me interesa también como como había un diálogo entre el cine y sobre todo estos medios impresos feministas del momento ¿cómo lo recuerdas? eso bueno la primer la primera pregunta Ana con relación al cine cubano efectivamente con Zafra nos Zafra abre de alguna manera para muchos una ventana que no existía que era porque empiezan a hacer un trabajo desde sacar materiales digamos de los cajones de la gente que tenía su película guardada del 68 de la no sé qué documental ficción todo y empiezan a salir un poco y ellos hacen este acervo que resulta tan interesante y también al mismo tiempo empiezan a hacer estas relaciones a nivel afuera ¿no? entonces se dan esta posibilidad donde nunca me imaginé que y si eres mujer se fuera a La Habana o se fuera al festival de Lille en Francia por ejemplo yo no tenía idea de lo que era un festival de cine ¿no? en ese sentido este esa parte como que se abre y la relación con los cubanos sí era muy muy cercana pero en términos como de intercambio ¿no? que yo te dijera que yo tenía una influencia de documentalistas como Santiago Álvarez no no para mí yo creo que para y si eres mujer realmente fue un experimento para mí de algo teórico igual con Carlos Bustamante decir igual puedes hacer animación con dibujando con línea en una hoja blanca que puedes recortar y articular un muñequito y eso fue lo que yo hice articular un muñequito ¿no? entonces mi referencia con el cine cubano y mi mi encanto fue posterior posterior básicamente fue a partir de descubrir la película Vampiros en La Habana de este ay ¿quién es el director de Vampiros en La Habana? no puede ser Padrón ¿quién? Padrón Juan Padrón nuestro queridísimo Juan Padrón que tuve la oportunidad después de trabajar con él aquí en México y para mí es el mago Juan Padrón era un mago de la animación si a mí me dices un poco ¿quién puede ser tu gurú? pues creo que es una gente que me influenció mucho y no nada más a mí a toda mi familia y mis abrinos o sea esa película de Vampiros en La Habana te la pueden recitar de principio a fin la segunda generación que nos siguió y y bueno eso es con relación al cine cubano con relación a la relación con las revistas que me dices pues yo ahí me llegaba mucho FEM sobre todo por el lado de mi hermana que era como más el grupo de mi hermana quienes trabajaban en FEM ¿no? como Marta Cevedo o Marta Lamas en algún momento me pidieron recuerdo ilustraciones para ilustré creo que dos o tres revistas tengo ilustraciones mías en FEM y con La Revuelta hubo una relación con algunas amigas Berta Iriart es una amiga muy entrañable y teníamos pues sí era una amistad pero que tú dijeras que tuviéramos un intercambio a nivel proyectos trabajos no se daba tanto como que un poco cada quien estaba en su ranchito haciendo como sus proyectos y sabíamos de todas porque éramos amigas pero no que hubiera tanto como un intercambio a nivel de ¿qué opinas de este proyecto? Muchísimas gracias Guadalupe y muchas felicidades es increíble todo tu trabajo y todo lo que nos mostraste yo me quedé con muchas ganas de ver los documentales ya no pude ver y bueno el de Mi Piel Oculta apenas estrenó ¿verdad? Sí, sí esperamos estamos batallando mucho para la salida de Mi Piel Oculta justo les comentaba que tenemos el apoyo que ganamos de Eficine pero por el tema nos están rechazando los ¿cómo se llaman? los aportadores sí entonces es parte de esta historia de la batalla o sea siempre vamos un poco a contratiempo y a contrarreloj porque no nos quieren contra corriente no nos quieren o sea a lo mejor la película estamos batallando yo quería sacarla este año a lo mejor queríamos si salía todo bien que ya tenemos el apoyo de Eficine salíamos en febrero y ahora pues parece ser que no podemos salir entonces no sé qué vamos a hacer ¿alguien más en el chat decías que había algún comentario o pregunta? el chat ahorita por el momento no hay nada ¿y qué querías decir? sí bueno primero agradecerte grandes trabajos la verdad y a mí viendo todos tus materiales bueno no todos por lo de mi piel oculta de todo lo que está pasando pero me pareció un tema súper interesante igual en el trailer a mí me interesó mucho cómo abordas el tema de la maternidad de la luna o sea creo que aunque no lo abordas como explícitamente sí lo abordas de algunas de alguna forma no pienso en este en estos documentales que nos compartiste incluso cómo lo manejas mi piel oculta con Grifo Pablo ¿no? incluso algo tiene que ver con Isidre es mujer estas escenas entonces pues sí la primera sonrisa ¿no? sobre todo entonces sí me gustaría como que nos platicaras oportunizaras un poquito más cómo fue este proceso de maternidad ¿no? a lo largo de todo tu proceso de tu inversión en la animación en el cine nos contabas pues lo de Penny ¿no? de su modernar como colectivamente pero también estas escenas que nos pones con tu mamá y el abrazo entonces me parece muy interesante que lo podrías hablar un poco por ahí Ana ¿verdad? Fer Fernanda Fer este ay sí Fer esa es no me lo puedo desprender el tema de la experiencia finalmente del no puedo trabajar algo que no sea cercano que de veras diga quiero buscar esto ¿no? y creo que cuando hace rato bromeaba con relación a la academia es porque mi aprendizaje no ha sido académico aunque estuve en la academia de San Carlos no es tan académico yo creo que a mí realmente lo que siento que me hace lo que soy yo ahorita es lo que vives y esto es una historia de vida ¿no? y entonces ahora que se da un poco esta de repente ya a los 67 años empiezas un poquito a mirar hacia atrás y empiezas a atar cabos y el otro día abrí un closet y saqué un tapiz que hice en los talleres de tapicería aquí en la unidad de independencia un telar hice una mujer embarazada como muy al estilo medio medio tamayo ¿no? un poco entonces es una mujer embarazada que se ve como un huevo adentro de la panza ¿no? y digo ¡guau! o sea no lo había yo ese tapiz ya lo tenía ahí arrumbado y de repente dices todo tiene que ver tal y como dices ¿no? entonces si yo voy viendo la imagen de la medicina mentirosa y veo y si eres mujer y veo el tapiz y veo la mujer que está cosiendo los guaraches y la todo 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 tiene que ver acabo haciendo un documental iba yo a hacer por ejemplo la primera sonrisa era una película que iba a ser animada un corto animado y yo me conecto con Now Living vine a ver y nos hacemos con madres en 10 minutos y a los 15 días yo ya estoy metida en su casa filmando los talleres de partería y en el tercer día ya estoy filmando el parto en agua que es parte del final de la película y cuando me doy cuenta tengo 90 horas grabadas me voy con ella a Brasil porque se muda a Brasil me sigo filmando en Brasil y conozco a las parteras canadienses las rusas no sé entonces dices me doy cuenta que por ejemplo la primera sonrisa lo que necesito es contar lo que viví y por eso entro al documental yo nunca pensé ser documentalista ¿sí? o sea yo para hacer la investigación para el cortometraje del parto ¿no? compro una cámara para hacer la investigación y con esa cámara filmo un documental pero compro una cámara para la investigación y compro una cámara que tiene le pregunto a Pablo a mi hijo que está en el CCC y Juan Pablo su amigo oye ¿qué cámara me recomiendas? ah esta tiene buen sonido no sé qué te funciona para andar ahí trajinando ¿no? voy en la carretera leyendo el manual de la cámara o sea y soy malísima para leer manuales ¿no? entonces este empiezo a filmar el taller y acabo con 90 horas de filmación con partos con no sé qué entonces esto que me dices el tema de la maternidad es algo que me atraviesa me atraviesa no nada más porque soy madre de dos hijos hijas Valentina y Pablo sino me atraviesa porque viene toda una historia ¿no? o sea desde el momento en que yo estoy en la playa con mi novio de secundaria en Veracruz con mis amigas de secundaria y tengo estamos así sentados y tengo un novio muy guapo que se parecía a Cat Stevens y entonces tengo un novio muy guapo y estamos sentados y me dice tienes pies feos dije wow o sea nunca pensé que tuviera pies feos ¿no? y entonces digo o sea por primera vez sentí que me calificaba en el cuerpo ¿no? y después empiezo con mil broncas de menstruación y de quistes y todo un rollo con el cuerpo y difícil para ir a mi hijo Pablo y un a mi hija es un parto natural y mi hijo también pero un parto dolorosísimo complicadísimo entonces todo eso me atraviesa ¿y de quién aprendo? del platicar con mis amigas y de platicar con con mi gente cercana ¿no? con mi familia y a partir de eso pues de eso es de lo que yo puedo hablar pero además siento que con el feminismo aprendo que eso es importante que hay que hablar de eso por eso hago una película como Mi piel oculta o una película como La primera sonrisa que hay gente que dice es que te viste muy radical o no sé qué y no tocaste el tema y por qué tanta importancia a la sexualidad y por qué no sé qué aquí dije bueno porque ya hice la primera sonrisa y ahí estoy hablando del parto y de la maravilla de la naturaleza pero aquí estoy hablando de otra cosa aquí estoy hablando de otras de nuestras historias de vida ahora presentes por eso la hice porque quiero entender mi presente y entonces la maternidad nos atravesó en el colectivo por supuesto estoy a punto pero o sea acabo de ver hace rato un correo y quería ver esto ahorita lo voy a acabar estamos escuchando Gabriela qué bueno que volviste a entrar ay perdón 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 híjole es que estoy en mi teléfono bueno a ver primero ya cóndenme todos lo bueno es que creo que todas y todos me conocen entonces una discusión hola Gabri hola bueno primero así abrazos miles todo mi cariño mi reconocimiento y mi amor para Lupita entre tarde me salí porque estoy lavando este ya haciendo labores propias de mi sexo ¿no? entonces este bueno sí entonces bueno pues no he podido participar mucho de la de la reunión pero ya que me permitieron hablar quisiera preguntarte Lupita estaba oyendo como como parte de lo que contabas de tu historia y tienes como una relación muy fuerte con Marisa yo te quisiera preguntar quién es como tu directora o tu director como más como más cercano a tu corazón en términos de lo que has hecho de lo que has propuesto de lo que se te ha permitido o no y así y déjeme investigar cómo apago el tal micrófono besos besos y mi reconocimiento infinito Gaby que gusto me encantaría verte si puedes poner la cámara después oye Gaby a ver qué pregunta tan difícil me hace si está comprometedora porque es difícil la experiencia con cada director o directora es distinto sí te puedo decir que mi experiencia con con los directores que básicamente fueron Arturo Ripstein o Paul Edouc pues es distinta es distinta por como uff qué difícil porque o sea tú sabes Gaby que en el set se genera una dinámica y bueno con Arturo Ripstein es una dinámica muy particular muy particular la disfruté pero fue duro fue duro ver actitudes muy complejas de autoritarismo dentro del set de parte de Arturo lo digo con todo mi cariño para Arturo y para Pasalicia pero sí fue duro con Paul tuve una trayectoria muy muy larga porque no nada más hicimos bueno empecé desde hacer el maquillaje con Frida hasta hacer cositas recortitos de animación este hasta hacer intentamos hacer una cosa muy interesante de Cricri que no salió pero que trabajamos mucho y hay un trabajo muy bonito de Cricri con Paul Edouc de animación este y fue una relación muy entrañable muy entrañable y Paul era complejo como todos sabemos tenía un carácter particular y tenía una parte súper afectuosa y linda y hay una parte como muy de compleja de su personalidad que era a veces difícil y con las mujeres como digamos que como mujeres trabajé con con Marisa mucho mucho con Marisa y con María menos películas pero también trabajé sí evidentemente y creo que se nota en el trabajo y además fue un momento de donde todavía yo tenía mucha pila para dar y estábamos empezando estábamos bien atrevidas y creo que con Marisa trabajé muchas películas fueron fueron no me acuerdo ahorita pero si no me equivoco son tres o cuatro este incluida los pasos de Ana ¿no? y bueno yo con el trabajo con Marisa sí siento que lográbamos hacer un equipo una mancuerna muy creativa yo con Marisa me sentía muy una especie de eco cuando comentábamos ideas cuando comentábamos este cómo se imaginaba ella cosas o que yo leía cosas del guión y le contaba cómo me las imaginaba era impresionante cómo había una empatía tan 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 fuerte tan fuerte y creo que que lograba por eso lográbamos hacer levantar proyectos como fue el cometa por ejemplo ¿no? que fue una película verdaderamente compleja con de época y que recuerdo por ejemplo con Marisa de ir buscando locaciones en una combi metidos ahí entre los maizales no me sigue me acuerdo si era Tlaxcala Hidalgo donde andábamos y que comentábamos ¿y a quién te imaginas cómo te imaginas al personaje ¿cómo se llama? de la de la que hace ay qué horror con la memoria que acaba siendo la española esta de Almodóvar actriz de Almodóvar en el cometa ay bueno ustedes investigan porque son bien buenos para meterse en internet y ver el cometa y entonces este ¿cómo le digo? me imagino a ella esta actriz ¿no? me dice uy sí pero está en chino dije ¿cómo nos dábamos cuerda Gabriela? o sea le digo pues vamos a conseguir su teléfono ¿no? no pues vamos a preguntar alguien debe tener el teléfono de la actriz española famosísima Carmen Maura Carmen Maura exacto de Carmen Maura me la imagino como Carmen Maura ¿cómo crees? escríbele ándale órale tú escríbele no sé qué y así nos dábamos cuerda y Carmen Maura dijo que sí que sí venía a hacer la película ¿no? después claro imagínate la responsabilidad de subir a Carmen Maura a una carreta que se podía caer en medio del barranco en la no está cañón o sea está cañón pero así yo le decía y qué tal que un telón no sé qué perfecto y los colores estos perfecto creo que con Marisa con Marisa nos dábamos una cuerda mutua muy bonita y y bueno creo que se refleja en el trabajo sí pues muchas gracias Gabriel gracias gracias Gabriel aquí Miguel también tiene yo también tengo y no sé si alguien pues la verdad quiero agradecer mucho también que nos contara las experiencias creo que toda esta parte del cine como la parte afectiva la parte sensorial la parte pues emocionada y escuchar tu historia de vida pues creo que eso es cierto se reflejan en las obras que llegamos a realizar sea cual sea y yo me quedo con un concepto muy interesante o sea lo leí en la entrevista que nos mandaste justo de tu película de piel oculta y hoy ya lo volviste a mencionar que es la memoria a incorporar y o sea quizás como que desentrañarlo más que si me pudieras dar como esa tipo de reflexión porque bueno ahorita como que hablamos de ahorita con lo que Fer mencionaba sobre la maternidad y ahí creo que dice un poco de eco ¿no? como que unir las ideas como la parte pues del dolor ¿no? como el cuerpo recuerda o sea como la parte del parto que puede ser tan bonito pero a la vez tan doloroso y pues también eso que lo relaciona con el abrazo que le diste a tu madre ¿no? o sea como esa parte pues bonita ¿no? entonces no sé si me pudieras como hablar más de eso de la memoria corporal y bueno también como en qué películas puedo encontrar sé que en piel oculta sí es muy notoria ¿no? y quizás también como si pudiéramos hablar como de esta conexión de la memoria corporal también sí es como la animación ayuda mucho como a mostrar eso justo esto último que acabas de decir ¿te llamas? Miguel Miguel justo esto que acabas de decir Miguel justo eso es lo que te da la animación y el documental eso es la magia del cine o sea ay me puse chinita perdón o sea el el porque ¿qué te da el documental? te da el documental la capacidad de la mirada y de la escucha y por eso yo le doy tanto peso a la conversación como dice Coutinho dice si yo hago una yo voy a hacer una escena contigo y digo y te pregunto algo cómo estás y no sé qué y pasado mañana te vuelvo a entrevistar no me vas a decir lo mismo eres otro hay cambios y lo que tú me vas a decir con tu imagen con tu mirada con cómo te mueves con si me miras si te agachas tus silencios todo eso me dice cosas ¿no? y es digo es como es lo el poder del cine eso solamente es el sonido y lo que veo ¿no? y la animación ¿qué es lo que pasa? por eso para mí la animación es algo que me que me apasiona tanto porque la animación tú puedes hacer lo que tú quieras entonces por eso ¿qué pasó en la primera sonrisa? o sea yo iba a hacer un cortometraje de un parto yo quería el nacimiento animar un nacimiento y vi que el nacimiento de un ser humano real filmado así frente a frente con una mujer coronando a un bebé ¿no? este no lo voy a poder hacer animado no lo voy a poder hacer animado como la maravilla que es la naturaleza misma pero sí puedo hacer animado cosas que me cuentan o que me imagino o que las emociones o las y eso es la última animación que estoy haciendo y que espero poder seguir haciendo que es más una animación que te expresa algo que que no estás retratando así como tal como pueden ser en mi piel oculta las anécdotas de infancia que me cuentan mis personajes o como puede ser la partera cuando me dice cuando Nauli dice no recuerdo cuál es el diálogo pero que dices es como como que hago una escena donde son unas manos como que se meten en el agua y que ella lo que dice es tienes que entrar como en una madre y sentir ¿no? y yo lo reflejo con una secuencia animada que son las manos como entrando en el agua entonces la animación me da esa posibilidad de expresar que es un poco lo que hace un escritor o un pintor o un escritor o sea expresar algo ¿no? en en algo en madera en pintura o en una animación y esta animación que estoy haciendo me gusta porque porque es una animación que hago en un material que se borra y entonces no puedo volver a hacer una secuencia igual eso es en el momento o sea esas animaciones que están en mi piel oculta y en la primera sonrisa yo voy pintando se pinta como si fuera tinta pero se borra entonces yo lo que voy haciendo es creando el movimiento en continuidad como si tuviera una hoja pero como se va borrando voy pintando y entonces lo que me hace es de repente es como hay tiene un nombre estas manchas que te presentan los psicólogos y te dicen ¿qué ves aquí? y entonces de repente soy muy rebelde no me gusta mucho que me pongan límites así entonces si la mancha me jala para algún lado me voy para ese lado y se va transformando en otra cosa y así hago estas animaciones donde de repente si tengo planeado voy a hacer unas manos que entran pero pues igual de repente en ¿cómo se llama? en mi piel oculta pues de repente la mancha me dije ay esto se está convirtiendo como en no sé qué y acabo haciendo un medio monstruo ahí ¿no? o el berrinche de decir tenía los escarabajos unas como cigarras que agarré de un árbol y dije pues las voy a meter encima de esto y a ver cómo se ve encima de o sea objetos sobre dibujo ¿no? y lo del cuerpo pues sí inevitablemente ¿no? piensas y sientes todo el tiempo y este equilibrio entre lo entre lo que controlas y lo que no controlas y otra parte pues es la historia de tu cuerpo que de repente pues a mí por ejemplo de repente me dijeron hace cinco o seis años en algún momento me dio como un mareo y me hicieron una tomografía y resulta que tengo un quiste en la cabeza ¿no? que es un quiste que me dicen no es maligno pero lo puedes haber tenido de un golpe reciente o de bebé desde la panza de tu madre que se golpeó y hay cantidad de gente que tiene eso y ni lo sabe ni se entera ¿no? pero por ejemplo ese quiste me dice aprieta una parte que tiene que ver con el área numérica y el área de no sé qué y digo ok ahora entiendo por qué yo necesito tener una agenda de teléfonos porque no me memorizo un teléfono o por qué me gusta tanto el cine pero no me acuerdo del nombre del director o del actor o del no sé qué aprendí a vivir con eso seguramente todos hemos aprendido a vivir con algo que traemos dentro de nuestra historia que determinó que a lo mejor ahora porque ya hay una maquinita que te dice tienes una burbujita acá ¿no? pero si no que si soy zurda que si soy ambidiestra pues sí soy ambidiestra y soy zurda y ahora como me duele la mano derecha porque tengo artritis estoy ejercitando mucho más la mano izquierda ¿no? pero así como te pasan cosas con el cuerpo te pasan cosas con la vida misma como puede ser una experiencia de un parto y dices ¿por qué diablos los médicos van a ser todopoderosos cuando aquí como dicen Aulí ahorita quien aquí es el estelar es la madre que va a parir no el médico entonces te empiezas a hacer preguntas con relación a qué pasa por qué esta violencia obstétrica por qué esta estructura piramidal dentro de un hospital ¿no? o por qué en mi personaje como Erika ¿no? ¿qué implica? cuando yo fui escuché a Erika y me habla de lo que es ser una persona obesa que pesa 110 kilos o 120 kilos y que y que hace un performance y decide pinchar el cuerpo digo quiero saber qué pasa con Erika y me cuenta una historia y me abre una ventana que yo no había abierto y tiene que ver con nuestra sociedad y nuestro presente y te haces por un poco de preguntas si quieres cambiar cosas y claro entonces viene porque esta estructura porque esto tiene que ser así no puede ser diferente no sé si respondí tu pregunta porque soy un poco me gustó mucho y es que creo que aquí puedo llegar a la otra pregunta de las miradas representativas ¿no? creo que usted dice ¿no? ah la representatividad en el cine ¿no? o sea creo que es como parte de estas estructuras y pues justo ¿no? como hablaste de estas figuras de las mujeres en ese entorno del cine ¿no? que eran las madres abnegadas las que ven fatal y por ejemplo pues ahora quisiera preguntarte que ahora sí que tú has visto esa transición ¿no? ¿qué nos podrías hablar de esa transición de representatividad en el cine y por ejemplo los documentales que has hecho pues yo creo que ha sido de gran labor para ese cambio ¿no? junto a los demás colectivos como el colectivo de Sina Mujer pues sí sí y eso te pasa con 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 que te conectas ¿no? o sea donde te sientes representada o sientes que hay algo que dices uy esta mujer o este personaje me está enseñando algo me está hablando de algo que me toca ¿no? y entonces empiezas a buscar la literatura que te gusta las películas que te gustan una película que acabo de ver en la Cineteca me encantó se llama Apolonia no me acuerdo el nombre de la directora pero dices wow qué maravilla o sea es un documental búsquenla si la pueden ver pero y eso es lo que pasa entonces buscas algo algo que pues que te represente y si no por lo menos que te igual buscas en el cine algo que te divierte o algo que te dices wow esto está ¿no? qué interesante esta parte por ejemplo a mí la ciencia ficción me gusta ¿no? no me gustan los zombies ni pero la ciencia ficción imagínate futuro sí me encanta o la animación con es que la animación es mágica la animación es mágica yo di un taller una vez en un centro nacional de las artes que estaban inaugurando en Mexicali y entonces era bien bonito el grupo tenía desde un un chavo que era mudo que dibujaba muy bonito maestros chavos de prepa y no se ve y teníamos un salón así así esto es perfecto y había un montón de sillas ¿no? y empezamos a hacer animación de dibujo de recorte y no se ve y de repente digo a ver vamos a hacer una animación tenemos la oportunidad de tener un salón de este vuelo y 80 sillas ahí vamos a hacer animación con sillas ¿qué podemos hacer? y entonces acabamos haciendo un ballet entraban las sillas así tiqui tiqui porque además eran plegables entonces entraban por la puerta así iban plegando como si fueran caminando ¿no? moviendo cuadro por cuadro las sillas y hicimos un ballet de sillas y el director del ballet era un bote de basura gigante entonces bueno un poco me desvié con lo de la animación pero es que un poco es yo creo que una de mis hermanas hablando de las hermanas me dicen es que es que tú juegas con tus nietos y juegas o sea pues sí por eso me divierto o sea no me pongo a a jugar con no juego juego o sea juego yo con entonces no pasa el tiempo te puedes quedar tres horas jugando igual es la animación es un juego y el cine es un juego muy caro pero también es un juego es que justamente es como esta a partir de esta pregunta que plantea Miguel Superchía que como y que lo desarrollas en el piel oculta ¿cómo como como que enlazas o hilas esta narrativa corporal con el espacio no porque justamente nos estabas más bien en la entrevista hablas mucho de eso que te diste cuenta que el cuerpo también tiene que ver con el espacio y donde habita y y ahora que nos contabas que tú eres de Xochimilco y una de las personas que también es de Xochimilco y entonces que 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 hilan no que van hilando a partir del documental entonces me gustaría que también nos pudieras hablar un poquito de eso esa parte es un poco más compleja porque ahí sí tiene que ver con yo del proyecto si tú lees el proyecto y ves un poco cómo era mi piel oculta que originalmente se llamaba ellas el proyecto pero como entra Cani como un personaje yo estoy entrevistando a Julia llega Cani empiezo a entrevistar a Cani que es un chico trans y Cani está en la película y entonces ya no puede ser ellas entonces es mi piel oculta pero si tú lees el proyecto se transformó muchísimo muchísimo y se quedan muchas cosas en el camino entonces por ejemplo una de las cosas que se quedó un poco en el camino es el espacio yo iba a jugar con ellas en un foro con espejos cosas que ya no pude hacer por X se atravesó la pandemia tienes no sé también que escuchas que te dicen esto está bien esto está mal entonces de repente es complejo es complejo el cine en ese sentido a veces es frustrante muy frustrante porque te quedas con muchas cosas en el camino por eso por ejemplo el que me ayudara Pablo y que hiciéramos una codirección fue interesante porque porque parte de lo que me costaba trabajo era sacar material dejar cosas afuera y entonces esta relación con el espacio yo hubiera querido tener mucho más tiempo para jugar con mi fotógrafa y mis personas que están frente a la cámara ¿no? de alguna manera un poco tu casa es tu retrato habla de ti en mucho muchísimo ¿no? entonces claro que ¿por qué sale Erika en Xochimilco? eso que es afuera de la película en la edición ¿por qué? porque a ella se le inunda su casa tres veces el agua tiene todo un significado este y cuando yo le digo y cuando yo le digo Erika hagamos una conversación pero fuera de casa ¿qué se te antoja? los canales de Xochimilco vámonos a Xochimilco ¿no? quedó una escena muy linda muy linda muy una entrevista muy 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 me parece muy buena con Erika no se entiende por qué estamos en Xochimilco espero que de alguna manera tangencial digan bueno está bien que estén en Xochimilco ¿no? pero esta cuestión del espacio la ventaja del del documental es que tienes el chance de pues simplemente de seguir ¿no? de seguir entonces también las cosas se presentan y ahí encuentras también cosas muy lindas muy o sea en el documental es un poco como ahí es como si tuvieras aquí dos kilos de frijoles regados y por aquí encuentras algo muy particular es una perlita una semillita ¿no? y así pasa tienes que reconocerla y también el trabajo con mi hijo fue muy importante como la formación formación yo creo que hay una parte que es la formación yo no vengo de una escuela de cine yo vengo de una escuela de artes visuales plásticas o como se le llamen ahora ¿no? este y por eso fue interesante la codirección con Pablo que si viene de una escuela de cine y hay una disciplina y una parte un poco más fría de decir ni modo son cinco personas son me decía una terapeuta no son personajes son personas ok son personas entonces ahora me cuesta trabajo decir tengo cinco personas este y y y cómo 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 entrelazarlas y hubo que sacar un montón y ahí sí la disciplina de Pablo fue buenísima yo te quería preguntar dos cosas y una va muy de la mano de donde te llegó Miguel o sea a lo más 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 reciente y otra te voy a mandar muy lejos de allá atrás ¿no? entonces empiezo por el presente que venía aislando por acá Miguel y tú misma mencionabas estos talleres pero mencionabas también este caso del norte que no me acuerdo si dijiste de Tijuana o en donde del centro este de la Santa bueno pues justo recién también supe de este taller que diste con niños o niñas entonces yo quisiera también que nos compartieras un poco de este presente este presente tuyo actual formativo también de preocuparte por compartir y jugar con muy 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 nuevas generaciones aunque ahorita me estás diciendo que ya se me ha un poco más abundas chavitos este entonces si nos quieres ampliar un poquito de este nuevo caminar en la animación pero ya más preocupada por compartir a nivel informativo o sea por diseñar a jugar con estos con estas herramientas y sobre todo pues también como siempre de la mano nos viene ampliando pero también al escucharte en la primera parte de la sesión reiteradamente como también por ahí te coloco de alguna manera Fer mencionabas experiencias maternantes de otras que en el camino pues que Penny que ya iba a tener que la otra que ya andaba con su chiquito con su chiquito y nunca hablaste de tus chiquitos entonces si nos ampliaras un poquito porque hablaste de tus chiquitos ya grandes ¿verdad? y de cómo has compartido con ella y con él ya en su adultez o en su juventud pero cómo compartías porque ha sido un hilo común con la mayoría de documentalistas y de realizadoras de este periodo ¿cómo compartías el trabajo de formación y a lo mejor ya profesionalizante con esta experiencia de ser madre de acompañar el crecimiento de hijos hijas etcétera ¿no? no lo colocaste pero si también nos quieres ampliar sobre ella gracias creo que definitivamente era algo muy presente no nada más importante sino era muy presente que éramos madres muchas en los colectivos la mayoría en el colectivo ¿no? entonces esta esta vivencia de de la maternidad al mismo tiempo que convivía con toda esta inquietud por hacer y necesidad de hacer de hacer ¿no? y de decir dentro de lo que era pues nuestra profesión este la maternidad pues nos atravesaba el corazón y la cabeza de cómo resolverlo ¿no? creo que la sensación era algo que nos fortalecía mucho y creo que fue algo que fortaleció mucho los movimientos feministas esta solidaridad con relación a la maternidad porque o sea los chamacos las chamacas estaban en medio de la reunión estaban en medio de la filmación estaban en medio de 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 la cena en donde fuéramos hablando del proyecto tal cuidando chamacos ¿no? ahora era de que era duro era muy duro porque al mismo tiempo que estábamos construyéndonos dentro de esta maternidad como qué tipo de mamás queríamos hacer y qué tipo de crianza pues al mismo tiempo estábamos tratando de tener una una forma de pareja distinta ¿no? más igualitaria este y el mismo la misma profesión del cine era muy ruda a diferencia de cuando yo trabajaba en un proyecto de ilustración o cosas de ese tipo creo que les voy a contar algo que a lo mejor a ver qué dice Valentina mi hija pero me pasó recientemente platicando este le dije oye pasaron películas del colectivo sin mujer en Ficunam a ver si vas no sé qué no sé cuánto y salió el tema del feminismo y tal me dice mamá pero yo creo que se arrepintió de decirme pero mamá pero tú eres feminista ahora ¿no? o sea no 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 deseas que dices wow o sea cómo lo viste cómo lo cómo lo viviste tú ella no vivió a la mamá feminista ella lo que vivió era la mamá que de repente tenía Valentina o nueve años y llega y ve la película Los pasos de Ana y dice ahí están todos mis juguetes ¿por qué te llevaste mis juguetes? ¿no? claro no había dinero para hacer la película ¿con qué ibas a ambientar el cuarto de los niños? con los juguetes que tenías en tu casa claro que te los llevabas y los regresabas ¿no? y se ofendió muchísimo este es mi gusanito y ahí está mi no sé qué y fue un drama porque vio esos juguetes en la película y entonces era muy doloroso era muy doloroso porque de repente yo digo claro cuando yo me iba a una filmación inevitablemente lo vivía un poco como un abandono por más que cubrieras con el papá que le entraba todo ¿no? la maternidad es algo que duele y es muy compleja es muy compleja y duele toda la vida porque es muy difícil a pesar de todo lo que hemos querido reconstruirnos no quitarte la culpa de si fuiste la mejor mamá que querías pero pues es que nadie sabe cuál es la mamá perfecta no existe entonces siempre hay esta parte de la maternidad siempre es muy dura y al mismo tiempo o sea es para mi gusto creo que la escuela yo creo que hay muchas maneras de aprender muchas maneras de aprender pero creo que la maternidad es una de las escuelas donde más a prueba te pone más a prueba para empezar el yo tiene que irse para un ladito sí entonces ese es por eso yo creo que es uno de los temas que también tocó muchísimo y con relación a lo que le decías Lourdes antes de pasar al presente ¿quieres comentar algo de las comunas? ¿de las comunas? ¿cómo vinieron a trazocar o a abordar a esto? pues no sé cuántos años tienes Lourdes pero no entonces te llevo te llevo 12 12-13 años pues es que imagínense era el movimiento hippie era la ruptura de la ruptura de la ruptura ¿no? y mira que yo vengo de una familia liberal donde todos hicimos lo que cada quien se dedicó a lo que quiso ¿no? de los chorromilijos pero era cambio de o sea eran los jeans el hippie la falda larga el pelo largo los hombres la música los rolling los beatles este seppelin zapa ¿no? la ópera rock hair jesucristo superestrella no bueno fue la ruptura de la ruptura y entonces pues era realmente una conquista y las comunas era una forma de conquista y creo que el hecho de que ahora yo lo traigo un poco al presente yo siento que esto como se está valorando ahora los colectivos y la importancia del colectivo tiene que ver con eso porque o sea en una comuna se da todo el cuestionamiento de por un lado de la participación de la escucha y de no soy solo yo ¿no? creo que es lo que aporta un colectivo y una comuna la experiencia de la comuna pues si rompía toda la estructura de la familia papá, mamá hijitos ¿no? algo más algo en particular quería saber de comuna no, no ¿no? bueno en concreto era como lidiábamos con esto de los cuidados ya 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 lidiábamos como podíamos como siguen lidiando si un poco te comentaba o sea que vi una una mesa de fotógrafas y siguen lidiando como pueden porque resuelto no está resuelto no está creo que es una de las deudas que hay a nivel de Estado realmente para con las mujeres la generación y que es algo de los planteamientos que se están haciendo que hace por ejemplo Clara Brugada en Zapalapa es el tema de los cuidados entonces por eso pone cuadras con lavadoras que funcionan con un peso para que las mujeres puedan meter la ropa a la lavadora o este sí talleres de costura de cocina o de no sé qué pero pues porque porque también es divertido cocinar ¿no? yo creo que de las charlas más bonitas que he tenido es una cocina con amigas haciendo algo de comer ¿no? cuando no es por obligación cuando no es por obligación claro entonces el tema de los cuidados es algo que tiene como compartir y a lo que el Estado le tiene que entrar todo un tema pero por eso nos ha ocupado hacer documentales sobre el trabajo doméstico como Vida de Ángel ¿no? ahorita decía Gaby que no podía conectarse porque estaba haciendo trabajo doméstico ¿no? ¿había otra pregunta? sí, lo del presente con tu taller ¿en qué estás ahora? uy, ¿en qué estoy? estoy un poco en la frustración porque es difícil sacar una película y iniciar otra si ideas no me faltan me sobran pero estoy más pensando un poco como a esta etapa de la vida un poco casi la trilogía del nacimiento mi piel oculta y ahora que sigue lo veo muy difícil el panorama porque además es un oficio donde no tienes una pensión no tienes ninguna garantía de nada entonces algo que disfruto es la enseñanza juego ¿no? y diseñé un taller para niños que en principio para alas y raíces que en principio era para espacios emergentes que era para o niños migrantes que viajan solos o para DIF niños que están en un espacio como el DIF y lo diseñé para hacer un trabajo de identidad como un poco bueno que en el budismo vas contra el quién soy yo ¿no? el yo no existe pero aquí sí es un poco la búsqueda de 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 quién soy yo y entonces fue muy interesante y estoy muy con muchas ganas de seguir trabajando porque creo que volvemos un poco a mi forma de regreso a mi formación dentro de las artes plásticas creo que tenemos que volver a darle un poco la vuelta a la rueda y algo que que amo es el dibujo y creo que tenemos que volver a aprender a mirar estamos mucho tiempo con la mirada en la pantalla en los teléfonos en la computadora tenemos que volver a mirar entonces quiero hacer un taller como la mirada desde el punto de vista como cinematográfico pero aprender a mirar reaprender a mirar y también como 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 un trabajo de identidad y este trabajo que hice con niños fue iba a tener un taller muy estructurado de una edad a una edad acabé teniendo chamacos porque claro andaba yo repartiendo volantes en la tortillería para que meta su chamaco al taller entonces tuve desde Armandito de 7 años hasta María de 18 en un mismo taller y fue tan bonito porque trabajamos a partir de la imagen de retratos pero a hablar y fue increíble fue fuertísimo encontré una parte que me dejó impactada y hasta preocupada que era un poco con relación a las jovencitas la angustia con que están viviendo hubo por ejemplo una sesión que coincidió en que tenía una chavita que estaba saliendo de sexto de primaria con otra chavita que estaba saliendo de tercero de secundaria la que estaba saliendo de prepa y que y fue así la angustia de voy a poder entrar voy a tener cabida en la escuela fue impresionante porque empezó a hablar Kelly que era la chavita de que después de esperar año y medio que la habían rechazado en la UNAM iba a poder entrar a la UNAM con todo un todo un rollo de su historia corporal de rechazo y entonces estaba muy contenta porque la habían aceptado después de de que había tenido que cuidar al hermanito que era Armandito toda una historia y entonces era la angustia de las niñas de me van a aceptar o esta esta parte de las mujeres de ver su retrato ponerlo vamos a trabajar con tu retrato y decir no me gusta nada no me gusta nada de lo que veo y decir ¿qué pasa? ¿no? junto al chavito que tiene su retrato y que tiene su pliego así y dice es que yo quiero ser marino y quiero no sé qué y dibuja planetas y no sé qué y wow historias de salud mental historias no sé qué fue fascinante fue impactante aprendí muchísimo de mis alumnes y fue muy enternecedor y eso fue en mi barrio en Xochimilco entonces podemos hacer así cerquita unas cuadras ¿no? entonces estoy un poco en el presente obviamente quiero hacer un trabajo sobre muerte y vejez pero no sé por dónde ni cómo no sé ni cómo pero quiero hacer un trabajo también sobre reaprender a mirar esta reconexión con los sentidos a mí me preocupa mucho esta ay esta este estrés en el que vivimos y me marea 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 pues muchísimas gracias no sé si alguien más te queda con algún comentario o alguna pregunta en el interno nos comimos el tiempo a la velocidad de las rayas tú algo más que nos quieras decir nada gracias por escuchar y ojalá pues que esta charla igual que la vean más gente y que haya oportunidad de que vean mi piel oculta y que pues conectar conectar con lo que nos apasiona y jugar por supuesto esto queda colgado en el canal si tú aquí grabación incluso lo autorizas queda como todas las demás pláticas colgadas en el canal de YouTube del laboratorio y si efectivamente ya se le hace más gente yo creo que con todo el comentario esto parece que te debería estar en un montón de cosas y creo que han acabado siendo así la mayoría que se suben completas este y por supuesto pues agradecerte muchísimo el tiempo que nos has destinado me pusiste nerviosa alguien de este y yo dije ay ¿qué voy a hacer? no 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 no